Vale, pues, con todo el cariño, con todo el amor, aquí vamos a ver este simulador de 10 preguntitas y vamos a comenzar, ¿sale? Ya que estamos aquí. Vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. Ustedes vean. Analicen bien esta preguntita. Dice, completed sentence, ¿ok? Una pregunta. Curso de preparatoria. Bueno, curso de preparatoria solamente, mándenos mensajitos para, si están interesados, por ejemplo, para tener cursos de preparatoria también, ¿sale? Todo, todo, todo nos dicen, nos van recomendando o dependiendo también la demanda, ¿sale? Porque recuerden, siempre cuando hay mucha demanda se abre este tipo de cursos. Y muy bien, ¿qué días se hacen estos? Es de lunes a sábado, ¿sale? De lunes a sábado. Bueno, entonces, bueno, ya me están empezando a escribir los incisos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. La A, el inciso B, el inciso C. Ya pensaron, ya analizaron bien cuál es su respuesta. Lo mismo que les he dicho en los lives anteriores, ¿eh? No se vale cambiar la opción. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros con las opciones que pongan. Primero tenemos esta oración que dice, I like, I like, el espacio, guy. Y después, he's very, o he's very, ¿no? Porque en ese caso la B, la V, se tiene que sonar como más fricativa. ¿A qué me refiero con fricativa? Como, ¿sale? Tiene que ser ese sonidito. Ok. Entonces, dicen que es la primera. Exactamente. Pero ahora díganme ustedes por qué descartaron las otras dos opciones. Porque les voy a decir cuál es la respuesta. La pregunta número uno, así como lo ven, es el inciso... Muchas gracias por las rositas. Ya creo que empezaron a mandar rositas, ¿verdad? Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Vale. Es el inciso A. Es el inciso A. ¿Sale? Es la que mejor suena. Ok. La que mejor suena. Pero, recuerden, no es la primera. Bueno, en el caso de la opción B, shy, porque díganme qué significa la palabra shy. Díganme, díganme, díganme. ¿Qué significa? Bueno, creo que la mejor forma de saber exactamente es tímido. Una, aquí tenemos tímido y la siguiente opción, que en este caso sería impolite. Les digo de una vez, ¿sale? Impolite significa, pues, una persona grosera. Ahora, bien. Si bien sabemos cuál es su significado, en el caso de good looking, es, pues, una persona bien parecida, atractiva. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestra clave para poder decir, se trata de esta opción y no de las demás? Es precisamente por los determinantes que tenemos al principio. That refiere a eso o aquello. Y cuando hablamos de eso o aquello, estamos hablando en un número, de una sola unidad. Es decir, cuando nosotros nos referimos al singular. ¿Vale? Bien. En el segundo caso y en el tercero, tenemos toes y tenemos this. This. ¿Vale? Estos dos, ¿qué quieren decir? Primero, toes es el plural de that. ¿Vale? Lo que quiere decir, si digo eso, esta, bueno, en esta no. Eso o esa, aquello o aquella, aquí van a ser esos, esas, aquellos, aquellas. Ahora bien, el this es el plural de this. ¿Sale? En este caso estamos hablando de this, como plural, haciendo referencia a estos, a estas. ¿Vale? Y en este caso es a esto, a este o a esta. Bien. Recuerden, recuerden, ¿cómo vamos a ver la pronunciación de estas dos, de estos dos casos? Es primero que tienen el this. En este caso, con la i, cuando se escribe con i, lo pronuncian como si fuera la e. No tan así como this, ¿no? Es this, this. Y si en el caso, que lo vayan a pronunciar en el plural, se refieran en el plural, ahí sí lo pronuncian como i. Es decir, this, this. Entonces, this, singular, this, plural. Y en el otro caso, estamos hablando that, y en el caso del plural, those. ¿Sale? Those. Muy bien. Entonces, bien, de acuerdo con el contexto de la oración, tenemos guy, que hace referencia a chico, ¿no? En este caso, si nosotros nos referimos a chico, estamos hablando de singular. Y ahora, en las otras dos opciones, que es those y these, estamos hablando de plurales. Entonces, por ese caso, es que nosotros nos teníamos que decantar por el that. Y ya, completando la oración con la siguiente palabra, iban a ver ustedes que tenían el get looking como, bueno, pues, bien parecido o atractivo. En sí, lo que quiere decir entonces la oración es, pues, me gusta ese chico. Es muy atractivo, muy bien parecido. ¿Sale? Entonces, recuerden, nuevamente, hablamos de la pregunta número uno, el inciso A. Y bien, continuamos. ¿Sale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Qué bueno que se están uniendo, qué bueno que se están uniendo. Por ahí, del grupo, de la escuela Jorge Tobilla. Ok, siérense a ver su mensajito. Hola, Hanna, del Tobilla, sí es cierto. Yo también los extraño muchísimo, créanme. Yo también los extraño muchísimo. Ya tiene mucho tiempo que no los veo, ¿verdad? Entonces, les mando un fuerte abrazo, un saludo muy grande. Y qué bueno que están aquí con nosotros, ¿sale? Muy bien. Por ahí me mandaron una rosita, pero no logré ver bien. Muchísimas gracias por la rosita también. Se aprecia muchísimo, ¿sale? Ok, vamos a empezar. Bueno, continuar. Tenemos esta oración, ustedes ya empezaron a ver. Dicen que es la B, la B, la B, la B, la B. ¿Qué más? La C. La C, la B. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Ya, díganme si sí o no. ¿Están seguros? Va. Va, va, va. Saludos hasta Bolivia. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias por la rosita. ¿Ok? Ok, ok, ok. Entonces, va, va. Ya, ya están seguros. No se vale cambiar de opción, ¿sale? Porque ya dijeron que es o la B, la C o la A. Porque les voy a decir, en este caso estamos hablando del inciso B. Una, ¿por qué? Porque estamos hablando de presente simple. Otra, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando, primero, this, bueno, this es para denominar a qué cosa? Al singular de los objetos que nosotros hacemos mención. Ahora, tenemos, sí, this shirt, shirt es una camisa, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos camisa, camisa se refiere a un objeto en singular. Vale, ¿qué pasa después? Que nosotros, al momento de querer hablar sobre la camisa, si lo queremos sustituir por un pronombre, ¿ok? Es como si utilizáramos el it. It. ¿Sale? Entonces, al sustituir este elemento por este, ¿qué pasa si nosotros lo aplicamos en una conjugación del presente simple? El verbo tendría, como en este caso look, que quiere decir, en este contexto luce, tendría que agregarse la S. ¿Por qué? Porque está hablando de la camisa. La camisa es singular y la camisa, aparte, la estamos representando en una estructura de tiempo del presente simple, en donde me dice que yo, como parte, bueno, como hablante, tengo que aplicar el agregar la S, la ES o la IES en los verbos cuando estoy hablando de la tercera persona del singular en el presente simple, ¿ok? Entonces, por esta razón, mi verbo tiene que estar en presente simple, pero cumpliendo con la regla que nos lo indica, ¿vale? Y porque es striking. Striking, ¿qué significa? ¿Qué significa striking? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ustedes díganme. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Striking, striking. No. Ah, ok, 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 ya vi una. ¿Qué es? Llamativo, llamativo, striking como llamativo, algo atractivo. Entonces, pues es como, esta camisa luce, pues muy bien, ¿no? Muy atractiva, muy bien, muy llamativa, es muy llamativa como tal. Entonces, por esa razón es que se aplica este tipo de adjetivo, porque striking como tal pertenece a la categoría de los adjetivos precisamente porque en el contexto de la oración nos está describiendo, nos está agregando una cualidad. ¿A qué cosa? Pues al sustantivo. ¿Y quién es el sustantivo? Es shirt, ¿vale? ¿Qué significa? Pues camisa. Ahora bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Striking, ¿por qué lleva ing? Bueno, resulta que hay algunas palabritas con terminación ing que no precisamente tienen que ver con los verbos, sino que algunas sirven para tratar de atribuirle la categoría de los adjetivos, como en el caso de striking, porque striking ya habían dicho que significa llamativo. Si ustedes lo ponen en el contexto, en el español, viene siendo, bueno, prácticamente lo mismo, un adjetivo, adjetivo que calificativo, porque aparte tenemos los adjetivos determinativos, que esos son los que carecen de significado. En este caso, llamativo sí tiene un significado, ¿verdad? Lo único que necesitamos es referir a los sustantivos como tal. Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí son cuatro, son cuatro palabras que ustedes tienen que acomodar. Vean bien, tenemos la siguiente oración y solo tenemos unos cuantos elementos que nos van a ayudar a definir de qué estamos hablando y cómo nosotros lo vamos a distribuir en la oración. Chequen bien. Sí, ok, 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 va, 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 la C, ajá, ¿seguros? ¿Ya se van a hacer el cambio? Ok. Vale, entonces, recuerden, por cierto, el día de mañana vamos a estar dando la clase de inglés de manera gratuita, porque pues hay algunas personas que preguntan de repente, ¿va a ser gratuito o no va a ser gratuito? Sí, va a ser gratuito, ¿sale? De 1 a 3 de la tarde, horario de México. Eso sí, acuérdense, si son, si no se encuentran en México, son de otro país, con otra zona horaria, entonces nada más hay que ajustar esas horas, pero de una vez les comento, es de 1 a 3 de la tarde, hora de México y vamos a ver inglés, ¿sale? Si quieren su clase, recuerden ir a la bio de TikTok y ahí van a encontrar toda la información que ustedes requieran. Lo mismo con matemáticas, lo mismo con premedicina, ¿sale? En el caso que estén interesados. Bueno, ya que, ya que me empezaron a contestar, vamos a ver. Mis, ajá, mis. Resulta que no puede ser mouse, ¿por qué? Porque este es un, como tal es un sustantivo que está hablando en singular. Una, dos, que cuando nosotros queremos pasarlo al plural, ¿por qué quiero hablar del plural? Porque al lado tenemos un verbo y este verbo está refiriendo más al plural que al singular. Entonces, si ponemos mouse con R, no es congruente en este caso. Entonces, lo que necesitamos es que esta palabra pase al singular, al plural. ¿Y cómo hago para pasarlo al plural? Bueno, pues resulta que su plural es mis. Resulta que ratón, a ratones, cambia la estructura. ¿Por qué? Porque se trata de una palabra que cambia su morfología o su estructura de su palabrita. Cuando cambiamos de número. Entonces, ya que nosotros tenemos, ahora sí, plural, que sea congruente con el verbo al cual lo estamos asociando, que es en plural. Bien, vamos a ver la siguiente. Dicen que es petite. Petite hace referencia a algo pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes ven la característica de los ratoncitos, pues son pequeñitos. Excepto que se hayan atopado por ahí con uno grandote, ¿verdad? Pero ahí sí haríamos decepción. Ahora, por lógico sentido común, ustedes dirían que es pequeñito, ¿ok? Vale, entonces, petite, haciendo referencia a pequeño, ya tenemos tanto el sustantivo como el adjetivo que le atribuyen a ese sustantivo de ratoncitos. Ahora, tenemos los gorilas, los gorilas. Entonces, en esos gorilas, ¿qué tenemos? Hefty, ¿qué significa hefty? Si me siguen preguntando por la tarea, les voy a dejar tarea. A ver, entonces, fuerte, robusto, ¿verdad? ¿Qué hacen los gorilas? Tienen esta característica de ser fuertes, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, sabemos que sí tiene, sí tiene, tiene esta característica, ¿verdad? Entonces, ok, y recuerden, nuevamente, recuerden, nuevamente cuando estamos, que los estoy invitando a la clase mañana, de 1 a 3 de la tarde, de hora de México, para que se puedan registrar. Como nos registramos, nos vamos a la bio de TikTok y le dan clic en quiero mi clase o quiero clase de inglés. Entonces, recuerden que es gratuito, no se hace ningún pago y las clases son a través de la plataforma de Zoom, ¿sale? Vale, pues, entonces, ahí nos vemos. Y, efectivamente, nuestra respuesta correcta de la pregunta 3 es el inciso C, precisamente porque tiene que coincidir en género, en número. ¿Qué cosa tiene que coincidir en número? Yo les decía, los ratoncitos, mis, ¿sale? Porque si fuera mouse, ok, el verbo no sería are, sino que sería is, ¿verdad? Si habláramos solo de un, pero en este caso no estamos hablando de uno. Muy bien. Vamos con la siguiente. Aquí ya tenemos que cambiar con una palabra que sea sinónima. ¿Qué tanto, qué tanto saben ustedes de sinónimos en inglés? Diga, 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 diga. Sale, pues. Ya empiecen a dar sus opciones, ya empiecen a darlas. Ok. Vamos a ver C y B. C y B, C y B, C y B, inciso C, inciso B. Nadie vota por el inciso A. Pero a ver, díganme, ¿qué significa? ¿Qué significa cada palabra? ¿Qué significa? Dicen que es el B, pero ¿qué significa? Porque estamos buscando como tal sinónimos. Sinónimos, ok, ok, ok. Para empezar, la palabra que está en quotes, que es entre comillas, es, sí, limpio. Entonces, una palabra que se asemeja en su significado, tendría que ser spotless. Spotless. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos, por ejemplo, en nuestros diccionarios, vemos que scruffy como grabby son una. Mugriento, en el caso de grabby, esto es grabby. Y en el caso de scruffy, es como dejado, ¿no? Una persona dejada, desalineada. Entonces, ¿tendría que ver con clean? Clean, que significa limpio. No, no tiene que ver. Entonces, ok. Vale, pues. Ahora ahí está. Entonces, recuerden, la respuesta correcta tiene que ser spotless. Porque spotless tiene que ver, tiene que ver con algo. A ver si se sabe la palabra en español también. Porque resulta que si nosotros nos vamos al diccionario de Cambridge, vamos a encontrar qué significa impoluto. Pero esto está en español. En español. Spotless significa... No, 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 no aparece. Entonces, recuerden. Entonces, ahí... Ok. Bueno, por aquí me estaban mostrando un comentario de Aby. Aby.25. Bueno, les comento. Esto es en Instagram. Les agradezco muchísimo. De verdad. Si esto fue de mucha ayuda para tu examen, me llena muchísimo de alegría que te haya ayudado. Porque, pues, no hay nada mejor que ese tipo de satisfacción que nos proporcionan. Cuando ustedes realmente pueden utilizar esto como una técnica de estudio. Y que les vaya bien en su examen. Creo que es aquí, ¿verdad? Ok. Bueno, muchísimas gracias, Aby. Y muchísimas felicidades. Y te fue muy bien en tu examen. Entonces, felicidades, Aby. ¿Sale? De verdad. Qué alegría. Qué alegría me da que hayan este tipo de casos. Y te agradezco muchísimo también por el tiempo que has invertido acá. De verdad. Muchísimas gracias. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y... Ya. Ustedes vieron. Entonces, spotless significa impoluto, impoluto. En español, si se van a la RAE, van a encontrar el siguiente significado. Que en este caso, ¿qué sería? Ok. Impoluto es, pues, como muy, muy limpio. Entonces, pues, lógicamente, si buscamos sinónimos, estamos hablando de impoluto, muy limpio, spotless, clean. Sí, tiene mucha, mucha relación, ¿verdad? Quedamos con esta respuesta. Impecable. Creo que esa palabra me gusta todavía más. Muchísimo más. ¿Verdad? Ok. Vamos, pues. Entonces. Ni en español. Imagínense. Yo tampoco. De repente decía que impoluto. Pero, pues, ¿qué es esa palabra? Dios mío. Ok. Entonces, a ver. Vamos a ver. Vamos a cambiar la palabra otra vez. Y en este caso tenemos sickly. Sickly. Ok. Ailing. La persona que me dijo, Lalo, ¿por qué, por qué, por qué es ailing? Dime. Voy a estar pendiente. Ya vi tu, ya vi tu mensaje. ¿Por qué ailing? Estar enfermo. Exactamente. Exactamente. Entonces, estamos hablando. Ok. Bueno, por aquí ya nos están informando que vamos a tener unos cuantos cambios. Y es que los lives de TikTok ya los vamos a empezar a tener. O bueno, ahorita vamos a migrarnos a Instagram. ¿Sale? Entonces, si quieren seguir llevando, bueno, vamos a llevarlo. De hecho, ya lo estamos llevando aquí. Hay algunas personitas que ya se encuentran aquí viéndonos en Instagram. Los invitamos aquí a que nos visiten. Entonces, porque ya estamos en el live de Instagram para que continuemos con este simulador. ¿Vale? Entonces, recuerden, ¿a dónde se pueden meter? Es cursos-premed1. ¿Sale? Ténganlo presente. Cursos-premed1. Sí. ¿Cómo? Créense, una cuenta de una vez. Rápido. Recuerden que es gratuito hacerse su cuenta. No, no me digan adiós. Mejor vayan conmigo. Vayan conmigo al Instagram. Sale, pues. Ahí está. Ahí está nuevamente. Si le están tomando captura, ahí está. Cursos-premed1. Cursos-premed1. Sale, pues. Entonces, vamos a continuar con Instagram, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora bien. Ustedes me estaban diciendo que Cicli. Cicli significa como con permiso. Como que... Ajá. ¿Mueve? 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 Recuerden, recuerden. Ajá. ¿Cómo que no me vaya? Vayan conmigo. Acompáñenme. No me quiero ir solita. Quiero irme con ustedes. Vengan. No, no me digan eso. No se vaya. Bueno. Entonces, vamos a continuar entonces aquí con Instagram. Y recuerden. Ya me estaban diciendo que la respuesta correcta era A.O.B. ¿Por qué? Porque lo estaban relacionando con esta palabra. Bien pegamesa. Que es A.O.B. Y esto significa, pues, que está en enfermedad, ¿no? Pues, estamos haciendo referencia a ese ámbito que le dicen. Bueno, ya que estamos por aquí, recuerden. Ahora, el inciso correcto de la pregunta número 5 es A. No es healthy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de saludable. No es strong. Porque estamos hablando de muy fuerte. Bueno, no tan fuerte, totalmente fuerte. Pero, en este caso, si estamos buscando, si no, ni no decir, si no, no referencia a enfermedad, de comienzo. ¿Qué? ¿Qué ves? En la pantalla para que se vea. ¿Vale? Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Qué tenemos? Sí, pero necesitas saber. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y por aquí se han ido sus comentarios. ¿Saluditos? No, pero... Ya vinieron. Qué bueno que nos están acompañando. Qué bueno que están por acá. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Ya están aquí. Yatra. Vale. Mariana, un poco la cámara de izquierda. Ok, que me va la cámara de izquierda. Ok. ¿Más para acá? Ok. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen. Ahí me va mejor. ¿Todo bien? Vamos. Ah, no ven bien la pantalla. Ahí está. Creo que ya está enfocado. Ok. Un poquito más hacia acá. Ya, vamos. Ok, ya. Perfecto. Muy bien. Ya que estamos, entonces, ya tuvieron tiempo de checarlo de la palabra que tenemos que sustituir y es su sinónimo, es... narrow. Narrow. ¿Vale? Esta palabrita, ¿qué significa? Díganme, díganme, díganme. Ya que estamos más cerca, díganme, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos. Ustedes pueden, díganme. A ver, aquí es la persona, la primera persona que me lo diga. Voy a iniciar su nombre. Vamos. Ay, saludos a Cabela Cruz, de la Licenciatura de Enfermería. Bueno, muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. Te disiso, ven, vale, vale, vale. Pero, pero, ¿qué tal, Jonathan? Probablemente fuera mi señal, ¿verdad? Estrecho. Se envió un guión bajo, yete. Se envió muy bien, exactamente, es estrecho. Estamos haciendo referencia a estrecho. Entonces, tenemos que buscar una palabra que sea similar, que sea un sinónimo de estrecho, narrow. Vale, tenemos loud, pero si ya hablamos de loud, es como si dijera loud, ¿no? Siendo referencia a alto, ¿no? Como si no empezara a hablar más, más, más alto. Ok, tight, ¿qué significa tight? Saludos a Sebas, por ahí. Saludos. Ok, tight, ¿qué significa tight? Y broad, 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 broad significa amplio. Y en el caso de tight, tight, apretado. Entonces, ya que saben el significado de las tres palabras, entonces, ahora sí, díganme, ¿cuál es la que está más relacionada con la palabra que queremos sustituir? A ver, ok, inciso A, loud, inciso B, tight, o inciso C, broad, broad. Exactamente, tight. Muy bien, ¿quién respondió, verdad? Por aquí. no me pueden donar rositas, ¿verdad? Sí, es cierto. Si querían, si querían donarme rositas, ya no van a poder, porque aquí no se puede. Bueno, vale pues, exactamente, muy bien. Basaremos una vez a la siguiente. ¿Qué tenemos que ver? El opuesto, es decir, el antónimo, en este caso, de lovely, lovely. Ya que nosotros vemos lovely, ¿qué? ¿Qué vamos a ver? Sentido opuesto, es decir, antónimo, ¿verdad? Lovely, lovely. Recuerden, la palabra que tenemos que buscar para que sea diferente, es, inciso A, nice, inciso B, wonderful, o inciso C, lovesome, lovesome. ¿Qué? La persona que me respondió, Michelle, ya en bajo pena. Muy bien. Contrario de lovely, sería, lovesome, lovesome, ¿sale? ¿Por qué? Lovesome, ¿qué significa lovesome? Sí, pues, son más allá, es cierto. ¿Pero qué significa lovesome? Tienen esto aquí, lovesome. ¿Qué significa? Ustedes digan, ¿qué decían? Exactamente, como cuando algo no les gusta, de repente, les dan la peor fumida que ustedes pudieran imaginar y dicen, no, 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 no. I think this is for you, awesome. I don't like it, I hate it. ¿Verdad? Entonces, es repugnante, algo que no te gusta. Y por lo tanto, esto es un adjetivo. Esto es un adjetivo. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo, caracterizando algo. Entonces, ahora con el deciso, bueno, el ocho. Ajá, todo tiene que ver con una actitud negativa, ¿no? Es un, algo negativo. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La siguiente pregunta, otra vez tenemos que buscar los opuestos. En el caso de los opuestos, pues, lógicamente, volvemos a lo mismo. Son, antónimos. Recuerden, los antónimos son aquellas palabras con significados opuestos a las que ya se proponen. Y ya me están mencionando que es el inciso B. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Es la respuesta correcta. Inciso B, y hasta ya se está acabando la tinta, ¿verdad? Ok, resulta que con las donaciones que nos están haciendo ya vamos a encontrar más que un mundo. Vale, entonces, es el inciso B, precisamente porque la palabra que estamos encerrando es strange. ¿Y quién no va a saber qué significa strange? Si ya está viniendo el cinco de mayo y ya se estrena la película de Doctor Strange. Ustedes saben qué significa, ¿no? Es extraño. ¿Mayo? Vale, entonces, lo contrario de extraño es familia, ¿sale? Ok, como quieras, ok, 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 bien. Si bien que saben que estamos hablando de Doctor Strange. Ajá, exactamente. Muy bien, entonces, no iba a ser la primera porque weird, weird significa raro. Lo mismo, bueno, si nosotros le quisiéramos atribuir esto porque es el de raro, exótico, ¿no? Ahora, un no, estamos refiriendo, estamos haciendo referencia a qué cosa, a desconducido, lo mismo que extraño, entonces, familiar, como tal, en este caso, no aplica estos falsos terminados, ¿por qué? Porque sí significa como lo que sabemos en español, es decir, algo familiar, algo que sí se me hace conocido. Muy bien, vamos con la penúltima pregunta y ya casi nos vamos a ir. Ah, bueno, ¿se refieren a las clases de ahorita o a las clases de Zoom? Porque en el caso de Zoom, que va a ser el día de mañana de una a tres de la tarde, son, pues sí, en vivo, es decir, vamos a estar interactuando ustedes y yo, bueno, las personas que se hayan registrado de manera, de manera tal cual, o sea, en vivo, así como ahorita, nada más que en este caso yo sí lo voy a poder escuchar o poder verlos, en este caso, para poder hacer mi interacción un poquito más amplia, ¿sale? Ok, piscu, piscu, ¿qué significa piscu? Piscu, para empezar ya sabemos que peace es como paz, ¿no? Porque ya traemos ese famoso dicho de love and peace, love and peace, ¿no? Exactamente, entonces, amor y paz. ¿Te gustaría aprender más? Ok, vale, recuerda que cualquier información está tanto en avión de tiktok como también puedes escribirnos en instagram y si te quieres registrar recuerda que es totalmente gratuito y ya nos veníamos en el caso del día de mañana, Porque ya es día de paciente, exactamente, tranquilo. y si, ¿sabach, ¿a qué está haciendo referencia? A salvaje, 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 pacífico, ok, sabemos que son ideas contrariadas, por lo tanto, nuestra respuesta correcta volvemos a refirmar es, es, no se paga, no se paga, que bueno, Dorian, que te duela muy en paz, tu relación con tu ex, felicidades, vale, ¿cómo se registran? Bueno, hay una que es en la bio de tiktok está ese link para que ustedes puedan entrar a la clase, ¿también se puede en instagram? ¿se puede en instagram? Sí, ¿sí? Sí, ok, bueno, también en instagram se pueden registrar, recuerden, nada más me van a dar la opción quiero clases de inglés y empiezan a registrarse y ya, quedan listos para que estemos en la de mañana, salvaje, 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 ¿vale? y esta pregunta ustedes me dicen ¿qué es? Bueno, ya es la última, hit, 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 pero estamos buscando ¿qué cosa? Participant form, ¿qué significa participant form? Es la forma del participio, porque si ustedes pueden ver, hay tres formas, ¿no? La forma infinitiva que les da en una lista siempre de verbos típicos maestros de inglés y la otra es la forma del pasado y después está la forma del participio, ¿por qué son diferentes? Porque a veces algunas palabras tienen diferentes estructuras y por lo tanto no es lo mismo en el pasado que en el participio y por ahí ya que me empezaron a responder, ok, les voy a comentar qué creen, ya no se va a cambiar la opción, ¿vale? es el inciso C, el inciso C, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué resulta? Para empezar, díganme, rápidamente, ¿qué significa hit? Les voy a dar la pista, hit, ¿sale por qué? Golpea, exactamente, ya se dieron como que la idea, ¿verdad? Ahí voy, I hit, I hit, si yo digo I hit, puedo decir lo mismo que en el presente que en el pasado, ahora, como busco el participio ¿qué creen? Hit, que significa golpear, se escribe igual en pasado y se escribe igual en participio ¿por qué? Porque resulta que hay algunos verbos que no cambian la estructura morfológica de la palabra lo mismo que la palabra hurt, 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 se mantiene igual tanto en el presente o en el definitivo como en el pasado como en el participio ¿habrán algunos cuantos verbos que no cambian la estructura? Sí, por eso les mencionaba y quería darles esta prueba porque si en el caso que ustedes tengan algún examen cerca como el de nuestra chica que estuvo aquí nos dijo que sí tuvo un examen ¿no? Ok, recuerden, este tipo de verbos no va a cambiar si lo quieren pasar. Les agradezco muchísimo siempre de todo corazón que ustedes encuentren aquí en esta noche con nosotros porque es muy grato siempre recibirnos y que nos estén acompañando digamos, están invirtiendo parte de su tiempo por nosotros y eso para mí y para todos nosotros todo el cuerpo de maestros que estamos aquí realmente se siente muy bendecido por esta situación entonces muchísimas gracias y les doy y les doy